El alto del fuego es recibido en las ciudades de la franja de Gaza con un alivio lleno de amargura. Algunos pueden regresar a lo que queda de sus casas, si siguen en pie. En la ciudad de Beit Hanun, al noroeste de la franja, la actividad se retoma con una apariencia de vida normal que en cualquier momento puede ser segada de un tajo por las bombas. ¿Por qué le hicieron esto a nuestras casas? ¿Dónde está el mundo que no lo ve? Sí, no necesitamos a nadie, los palestinos somos libres y nuestra sangre hará a nuestra nación libre. En el campo de refugiados de Al-Shati, en la costa de Gaza, el alto del fuego ha servido para enterrar a dos niños víctimas de los bombardeos israelíes. La compañía de los vecinos, una manta y el abrazo final del padre. Algo repetido cientos de veces en Gaza en las últimas semanas. Volver a la actividad pesquera, con la escasísima flota bombardeada y sin apenas aparejos, supera cualquier reto. Pero los pescadores intentan retomar las costumbres de todos los días. Todavía queda algo de pesca por ahí, pero Israel destruyó casas y barcos. ¿Es que los pescadores somos combatientes de la resistencia, acaso? Si Israel no es capaz de encontrar a la gente de Hamas, ¿por qué descarga su rabia contra nosotros? Las autoridades de Gaza informan de la muerte de más de 1.800 palestinos. Israel da cuenta de la muerte de 64 soldados y de tres civiles.